El fuego se ha originado por causas que aún se desconocen alrededor de las 6 de la madrugada. La lava incendiada almacenaba pasta de pan, pales de madera y otros recipientes. Son recipientes de unos 1.000 litros cuadrados con un enrejado de acero que es para transportar todo tipo de sustancias. Los GRGs, que al final son recipientes, estaban totalmente vacíos. Entonces lo único que ha ardido es el propio plástico de ese recipiente. El fuego se ha propagado rápidamente, pero afortunadamente no ha tenido consecuencias medioambientales. El inmueble donde se ha originado el fuego es una gran nave industrial que está compartimentada, donde tienen sede varias empresas. Según los bomberos del consorcio de la Diputación, a causa del fuego la estructura no es segura. El gran problema que tenemos es que la estructura en parte ha colapsado y está parcialmente insegura, con lo cual no podemos trabajar con toda la aceleridad que quisiéramos dentro. Estamos trabajando en zona segura, no va a propagarse a ninguna edificación circundante y nos llevará más horas de lo previsto, ya les digo, por ese problema de inestabilidad estructural. Pero no hay ningún riesgo, ni para el resto de instalaciones, ni por supuesto medioambiental. Una parte de la nave que se ha quemado estaba alquilada por el Grupo Laina, el responsable de la empresa que almacenaba residuos tóxicos y que se incendió a finales del mes de agosto a escasos metros. Desde la oposición en el Ayuntamiento de Chilo Eches, se asegura que esta empresa no contaba con el suficiente control por parte del consistorio. Queremos hacer una comisión especial, vamos a solicitar al equipo de gobierno una comisión especial para que nos aclare todos los incidentes. Por nuestra parte, solicitar también al Grupo Laina como empresa no brata en este municipio. No sé también la Junta de Comunidades hará algo al respecto, porque en este caso todo lo que ha ocasionado, todos los gastos que son enormes, lo que ha sido en la planta de arriba, pues seguir tramitando otra licencia de gestión de residuos. A ver, está en trámites de documentación, desde este Ayuntamiento se realizan las inspecciones oportunas. Los técnicos municipales son los que toman este tipo de decisiones, hay unos plazos de mejora de las instalaciones y una serie de requisitos, y es como se está funcionando. En la extinción del incendio participan 20 personas de los parques de bomberos de Guadalajara, Azuqueca, Denares y Sigüenza, así como efectivos del Infocam. En las próximas horas el fuego se dará por extinguido.